Según reporte de la CACA Costarricense Seguro Social, fue poca la afectación en la atención a los usuarios y en la continuidad de los servicios en los diferentes establecimientos de salud, tras la marcha convocada para este martes 3 de septiembre por parte del Frente Sindical en San José. Según datos de la institución, los hospitales en la zona sur, como el Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón, Manuel Mora Valverde de Golfito y Tomás Casas Casajús en Osa, se brinda la atención con normalidad. Mario Felipe Ruiz Cubillo, gerente médico de la institución, hizo un llamado a los usuarios para que asistan a las citas y procedimientos que tengan programados con todos los establecimientos según les corresponda. El día de hoy la afectación debido a la marcha ha sido mínima. Se mantienen los servicios con normalidad, tanto en consulta externa como hospitalización, servicios de emergencias y de sala de operaciones de la mayoría de los centros hospitalarios del país, así como de los centros del primer nivel de atención, evais y clínicas periféricas. Asimismo, agradeció a los colaboradores quienes no se sumaron a este movimiento. Es importante agradecerle a todos los colaboradores que se mantienen en sus puestos de trabajo, a todos esos compañeros que están ahí velando por la atención de nuestros pacientes, que es una atención de calidad, eficiente y oportuna. Según datos de la Caja Costarricense Seguro Social, la atención fue prácticamente normal durante este martes.